La séptima luna El crepúsculo avanzaba a de la feria al bar Mientras tanto en la calzada os la asemaba La polución que respiraba Musculoso pero frágil Pobre ángel, pobres alas La sexta luna Era el alma de un desgraciado Que mal decía al haber nacido Pero sonreía Cuatro noches sin haber cenado Con las manos, con las manos manchadas de carbón Tocaba en pecho una señora Y manchaba y reía Reyéndose al patrón La quinta luna Daba tanto miedo Daba tanto miedo Era la cabeza de una dama Que sintiendo la muerte cercana En el billar jugaba Era grande y elegante No era joven, no era vieja Tan es enferma Seguramente estaba enferma Porque he sanado un poco Por la oreja Porque he sanado un poco La cuarta luna Era una cuerda de prisioneros Es que caminando Seguía los railes de un tren viejo Tenía los pies desangrentados Y las manos y las manos Y los manos y sus guantes Pero no te amaron Es que le estás querendo Y no hay bastantes prisioneros La tercera luna Salieron todos a mirarla Era, era así de grande Que más de uno pensó en el Padre Eterno Se separaron las risas Se fundieron las luces Y comenzó el infierno La gente yo a su casa Por que por una noche Regresa el infierno La segunda luna El pánico se embró entre los jetas Hubo alguno que incluso Se amputó un tren Se amputó un tren Con ojos sonidos Con ojos sonidos Redondos Y no lloraba Con grandes alas Con ojos sonidos Y no lloraba Y no lloraba Volando por la ventana Volando por la ventana Del mañana No lloraba No lloraba No lloraba No lloraba No lloraba